Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén super, que super bien, gran estreno en la Liga 1 de Messi con gol, por fin, después de haber anotado ya un 3 goles en Champions League, Messi se estrena con un hiper mega golazo en la Liga 1 de Francia, gran partido del rey del juego, amigos, esto dice la prensa internacional del gol de Messi, además la expulsión de Keylor Navas. Amigos en pantalla están viendo lo que es la tabla de posiciones en Francia, indiscutible PSG a pesar de ser muy criticado, miren PSG es líder solitario tanto en Champions como en la Liga local, y ahí está Paris Saint Germain en lo más alto, los demás equipos lo ven muy muy por debajo del PSG, gran juego del Paris que terminó con uno menos. Por su parte el diario El Equip de Francia ha publicado esta portada con Messi dejando rivales y definiendo por tema derecho el doctor no puede mostrar el gol, y con este título Messi recompensa. Y atención a la portada del diario Az en España, imagen de Messi con este titular, Messi se quita un peso de encima, ya que todos le pedían gol en la Liga 1, pues ahí está, Messi callando bocas, recibirá su balón de oro la próxima semana, comentenme ya. Y en Argentina está la portada del diario Ole acerca del gol de Messi, con esta linda portada, golazo de Messi 3-1 del PSG. Leo anotó su primer tanto en la Liga 1 a su estilo zurdazo, al palo más lejano para liquidar el partido, antenante, ahí está la cara de felicidad de Leo por fin, marca en la... Esperamos que sean muchos goles malos de Messi, este sería apenas el inicio. Y así publicó y posteó la página oficial del Paris Saint Germain, el primer gol de Leo Messi con esta imagen, minuto 87, jugada clásica de Messi. Es que estos goles se los hemos visto mucho, mucho a Messi, a pesar de que es un golazo importantísimo. Con el Barça le dimos este gol muchísimas veces. Ahí está, jugada clásica de Messi para finir de zurda frente a un poste, primer gol de Leo en la Liga 1. No, recordemos que ha marcado ya tres goles, pero es con Champions League. Y en México esto dijo Invictus.com y yo con esto me despido, porque son los datos de Messi. Messi con el Paris Saint Germain, lleva cuatro goles oficiales, como les dije, tres por Champions. Ya marcó uno en la Liga 1, se estrenó el día de hoy, ya marcó en Champions, marcó doblete, marcó jugando como local. Marcó desde fuera del área, ya marcó dentro del área y de a poco va ascendiendo en Francia. Ahí está amigos, es Luis Invictus. Amigos, ¿son nuevo? Suscríbete, no olvides dejarle like al video, ¿qué te pareció el gol? El primer gol de Leo Messi en Francia. Amigos, comenta, nos vemos, chao, chao. ¡Suscríbete, no olvides dejarle like al canal!